Música 33 hectáreas de plena naturaleza lo que usted va a encontrar en la laguna de Río Cuarto, un lugar mágico de origen volcánico donde usted y su familia podrá disfrutar a lo máximo. ¿Quiere conocer más detalles? En los rincones de mi tierra le presentaremos este mágico lugar. Música Gracias a que Río Cuarto es declarado cantón, el impulso del turismo toma mucha fuerza acá en Río Cuarto. La Asociación de Desarrollo, en coordinación con la Cámara de Turismo, con el gobierno local y con el propietario de este terreno, toman el acuerdo de cederle la administración a la Asociación de Desarrollo para que sea el ente regulador del acceso de las personas a este lugar. Música 33 hectáreas de espejo de agua, 67 metros de profundidad, es la laguna natural más profunda del país y a pesar de eso no presenta ningún riesgo ni peligro para los visitantes, dado que las aguas son muy tranquilas, no hay ningún tipo de animal que genere algún riesgo, ni cocodrilo, ni lagarto, ni mucho menos. Es accesible para la pesca, solamente peces como la machaca, el guapote, que tienen posibilidades de ser capturados por acá. El acceso a la laguna es una de las prioridades que la municipalidad ha proyectado, se ha mejorado el acceso, se han canalizado las aguas, se ha hecho una inversión muy importante de parte de la municipalidad, dado que se tiene como objetivo para el cantón el impulsar y promocionar el turismo cada vez más. Río Cuarto tiene varios atractivos turísticos de gran importancia y la laguna de Río Cuarto es uno de ellos, es un ícono para el cantón. Música Para la Cámara de Turismo, la laguna volcánica de Río Cuarto es un lugar icónico, es, aparte que tiene el nombre del cantón, tiene el nombre de la comunidad, es un lugar conocido por propios y por extraños, y usted no puede decir que vino a Río Cuarto si no conoce la laguna de Río Cuarto. Música Es un lugar natural, de relajación, de paz, bajo la administración ahora de la Asociación de Desarrollo, un lugar que te garantiza seguridad, confort, tenemos servicios sanitarios, duchas, agua potable, seguridad en el parqueo, entonces es un lugar que te invita a venir y a seguir viniendo. Música Se ha facilitado el acceso de los vehículos, se ha puesto vigilancia, se han abierto servicios sanitarios para los visitantes, se ha traído agua potable, se han implementado basureros, proyectos como el reciclaje que se tienen acá también, rotulación de parte del gobierno local, de parte de la Asociación de Desarrollo, de parte del ICE, de la Comisión de Emergencias, que también han visto este lugar como un destino de mucho potencial turístico. Música Estándar paddle, kayaking, natación, pesca y competitivas, pues vienen aquí muchas, muchas comités de deportes, vienen a practicar, se hace triatlón, se hace natación, se hacen competencias de aguas abiertas, dentro de ellos puedo mencionar el Comité de Deportes de San Carlos, que viene a Alia Cardinali, por ejemplo, y practica acá con el grupo de muchachos, viene la gente de CODEA, de Alajuela, el Comité de Deportes que vienen a practicar. Música La próxima semana conoceremos otro lugar, otro rinconcito, en la sección Rincones de Midianas. Música 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 Música